Canicomplete Plus, Chondroprotector Perros, Vitaminas Llevo solo una semana dándoselas a mi perra que es un pitbull ya con casi 10 años, sufre de artritis y reuma. Estaba estos últimos días coja de una pata de atrás, se me terminaron las de cosequín que le daba antes y me decidí a probar estas, misma cantidad de cápsulas y mejor precio. Por el momento, mi perra ha dejado de cojear, no se queja tanto de los dolores, así que por el momento muy contenta con mi compra. Las recomiendo. Lambert's Pet Nutrition para Perros Mi perro es un cruce de pastor alemán y husky, tiene 14.5 años y llevo un par de años dándole dos pastillas al día, todas las analíticas le salen bien, no compro otro multivitaminico ya que este le va muy bien. Best Pound Nutrition, multivitamínico para Es muy buen producto. Yo y mi esposo notamos notablemente la mejora de nuestro pastor alemán operado. Si se puede, si dudas recomiendo probar este complemento. Formato muy cómodo. Se lo doy con jamón y se lo toma bien. Mi perro ya es señor y se lo doy como complemento. Él se siente con energía. Creo que le va bien.